Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Ya no sé cómo decirte que Nada me da miedo si estás aquí Lo quiero todo contigo Yo por ti me tiro al vacío Ya no sé cómo decirte que Te pasaría el día abrazándote Por solo como te miro Sabes que quiero todo contigo No sé si será pa' siempre Pero yo sé que nadie te podría reemplazar Es que contigo ya te vale Por eso me muero si te quieres quedar Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Te vas por la puerta y te quiero ver Te echo de menos y no sé qué hacer Mi cabeza da vuelta, sentí sin ceder Es tu forma de ser Tu carita en mis manos, yo quiero tener Te cuento los días pa' volverte a ver Mi cabeza da vuelta, sentí sin ceder Es tu forma de ser Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Me tiene muy loca tu forma de ser Cada día que pasa mucho más que ayer Mi cora en tus manos, nada que perder Tú lo cuidas bien Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rao Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barra en entertainment Con lo fucking sensei Jej A-N-X A-L-O-F-A-R-O DENTA KUDURO LUCANTO ALRIBAL La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza KUDURO No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza KUDURO La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza KUDURO No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza KUDURO ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y SACUDURO No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y SACUDURO Oye, oye, oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza KUDURO No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza KUDURO La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza KUDURO No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza KUDURO Balanza que es una locura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver Nesche KUDURO Balanza que es una locura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oye, 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 oye InASA, CUTURO mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó, no, no, me quiero controlar, cuando empiezo no puedo parar, yo no sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano, no, no, me quiero controlar, ya sabemos cómo acabar. En un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra, te vienes conmigo, te quito la ropa, y eso pa' mí, ay, no es poca cosa, baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra, te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, mejor nos disfrutamos, pa' que nos complicamos. Vamos a darle, no te quites, na', a menos que sea el Victoria's Secret, ma', vamos a echarle pique que salpique, déjate llevar y no te complique, manda pa'l carajo el que critique. Otra botella, todo lo que pida ella, que la última la paga el diablo, carnal, money no ma', money no ma', yo no creo en casualidades, tú ni me conoces, pero cada roce te sigue acercando, mamá, para que evitarlo si ya. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, mejor nos disfrutamos, pa' que nos complicamos. Hoy quiero decirte, pase lo que pase después, qué buena suerte, la mía en conocerte. Dime un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra, te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, mejor no aprovechamos, pa' que nos complicamos. Sabes que moriría en melancolía, si también un día me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría. Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto. Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto. Ahora me voy para la playa, que la tormenta ya pasó, que la arena sea la disco y que el techo sea el sol. Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor. Con la sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor. Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto. Ay, no, 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 no. Ahora no lloro, tampoco sufro, pasando aquí solo. Ay, no, no, no. Por ti no me muero, y ya no te quiero, por ti no me muero, y ya no. Y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto. Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto. Ay, no, no, no. Ahora no lloro, tampoco sufro, pasando aquí solo. Ay, no, 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 no. Esa que esté de mi vida creyó que fue lo mejor, después de tanto sufrimiento ya lo malo terminó. Voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar. Llegó la hora de celebrar. Que ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto. Ay, no, no, no. Ahora no lloro, tampoco sufro, pasando aquí solo. Ay, no, no, no. Y ya te sabes que eres solo. No macho a nadie, como a un tiburón. Y te he dedicado. Factor y todo. Y ya te he dedicado. Esto es otra cosa Factor y cor Trabando Para superar las expectativas Si me hace Tu forma de quererme no me vale Porque esto me duele más bien que me hace Ya no veo nada bonito en ti Has sacado lo malo, lo que nunca vi Siempre quieres arreglarlo bailándome Pero de pronto vuelve toda tu mala fe Se vuelve a repetir, me vuelves a decir Perdona por ser así Pero ya me fui Yo ya me alejé de ti Todas las dudas en mi mente yo ya las resolví Pero ya me fui Yo ya me alejé de ti Ya no eres en quien pienso antes de irme a dormir Eh, 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 eh Eh, eh, eh Yo ya no pienso en ti Eh, 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 eh Eh, eh, eh Antes de irme a dormir Eh, 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 eh Eh, eh, eh Yo ya no pienso en ti Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Antes de irme a dormir Eh, 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 eh Pero ya me fui Yo ya me alejé de ti Ya no eres en quien pienso antes de irme a dormir Ya no eres en quien pienso antes de irme a dormir Eh, 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 eh Yo ya no pienso en ti Ya no eres en quien pienso antes de irme a dormir Eh, 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 eh Yo ya no pienso en ti Ya no eres en quien pienso antes de irme a dormir Dímelo bebé, no Dímelo bebé, no Dímelo bebé, no Dímelo bebé Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Yo no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo bebé, no Baby, dímelo bebé, no Mi corazón Jamás te importó Dije que no iba a lastimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte Se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere Cuando la llamo y no contesta Del amor al odio Noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la hace se la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada de me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incontable las veces que paré No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!